Música 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 Mami, Mami Mame iri, eche que ome iri Mame iri, mame iri, mame iri Mame iri, eche que ome iri Eh, a cigarrillo que emite mandera Ajo en Somalia, por ibo que ptaya Ejo motes, por tu choque ptaya Mame iri, mame iri, mame iri Mame iri, mame iri, eche que ome iri Mame iri, mame iri, eche que ome iri Mame iri, mame iri, mame iri Mame iri, mame iri, mame iri Mame iri, mame iri, eche que ome iri Mame iri, eche que ome iri Mame iri, eche que ome iri Mame iri, mame iri, mame iri, mame iri Mame iri, mame iri, mame iri, eche que ome iri Mame iri, mame iri, eche que ome iri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.